Con este brindis, los presidentes ruso y chino han cerrado un trato histórico hoy en Shanghái. Putin y Xi han firmado un acuerdo de compraventa de gas natural. El gigante energético ruso, Gazprom, va a suministrar 38.000 millones de metros cúbicos de gas natural a China cada año. Eso va a ser a partir del año 2018 y en los siguientes 30 años. China, el mayor consumidor mundial de energía, podría pagar 300.000 millones de euros por esta operación.